¿Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de alimentos, pelos y rasguños de mascotas? Pero cubrirlo con toallas y mantas queda feo. Te presentamos Couch Coat, la punta reversible y levable que protege tu hermoso sofá. Lo mejor es que es reversible, con dos elegantes colores que hacen juego con cualquier tipo de decoración. Es una microfibra de felpa que hace que tu sofá se sienta cómodo y acogedor. Incluso tiene cobertores para una mayor amortiguación y protección de los apoyapasos. La solapa posterior de Couch Coat se mantiene firme en su lugar y no se mueve mientras se está sentado o se duerme. Transforma sofás viejos y manchados y los sofás nuevos quedarán intactos durante años. Couch Coat le da una apariencia moderna a sofás antiguos. Con Couch Coat, nunca tengo que preocuparme porque el perro arruina el sofá con sus patas sucias o con su pérdida de pelo o con olor. Ahora Couch Coat también está disponible para sillones de uno y de dos cuerpos. Consulte por el descuento al ordenar más de una unidad. Couch Coat, el mejor accesorio para su sofá.